¿Quién viene ahí? ¿Qué es eso? ¿Un hotel? ¿Es un vagarón? ¿Es un avión? ¿Qué es un maestro? Buenas tardes Buenas tardes Soy el maestro Loha Un gusto estar con ustedes otra vez No lo conozco, mucho gusto Le voy a pedir que por favor se ponga aquí Echalo para acá ¿Qué es esto maestro Loha? Nos estamos echando un palito Por fin Siempre quise hacer eso con Silvia Urias Ahora les voy a enseñar hoy Una pequeña técnica de defensa personal Que se llama Chi-Kun-Kwak O sea que es la técnica de hacerse pato Y va más o menos de las de acá Es usar el aire de tus pulmones Para defenderte de tu contrincante Por favor, ustedes se pongan aquí Y se supone que me va a atacar Y con el puro grito voy a detener tu ataque ¿Con el puro grito? Sí, es Intenta, Carmen ¡Auxilio! Intenta otra vez ¡Socorro! Ahora imagínate que te va a atacar con un cuchillo Ok ¡Policía! Y con eso ya te pueden defender Bueno, por ejemplo Te atacan entre dos personas Y te van a ganar ya Y esa es la técnica del maripozón La carta es así ¡Ay! Está haciendo al Jim, ¿verdad? ¡Qué diente, baby! Ahora vamos a hacer unas pequeñas técnicas de animales Quiero que a ver si pueden hacer conmigo El Chango ¿El qué? El Chango ¡Qué buena pompa tiene, Pedro! ¡Sí! ¡El Max! ¡El Max! ¡El Max! ¡El Max! ¡El Naco de Pino Suárez! ¡Qué da bueno! ¡Oh, no, no! ¡De Pino Suárez! ¡De Pino Suárez! ¡Ah, es la técnica del oso ya! Muy bien Ahora, la técnica del zorrillo Sí Cucharele, por ahí ¡Ay, maestro! ¡Córele! ¡Cucharele! ¡Cucharera y corre! Maestro, qué bien le salió esa técnica Esa técnica es un estiramiento A ver Búsquense una columna para que puedan hacer ese estiramiento Y tiene que... ¡Ay, no, maestro! ¡Maestro! 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 Déjenme, la ayudamos La ayudamos ¡Maestro! Ya le viene a perjudicar aquí Y quiero dejarlos con un pensamiento ¿Cuál sí? Ya fue un pensamiento ¡Gracias! ¡Pegámonos, maestro! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, maestro! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Se parece mi primo! Oiga, ya está listo Mateo Que nos va a enseñar a dibujar en 30 segundos Saquen papelito y lápizito ¡Ándale! ¡Ya! ¡Eso! ¡Claro que sí! Vamos a empezar Miren Partimos de dos figuritas